Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y bueno, ahora en esta ocasión volvemos a revisar otro autito más de la marca Matchbox y en esta ocasión se trata precisamente de un camión ambulancia, precisamente de bomberos, precisamente es una ambulancia de bomberos y bueno, de hecho este lo compré en un supermercado, me costó mil y algo, no me acuerdo bien cuánto me costó, pero más o menos me costó eso precisamente y por fin lo tengo en mis manos después de verlo en varios otros supermercados y tiendas antes de haberlo comprado y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el camión ambulancia International Ambulance de la marca de aviones comerciales Voyning, ambulancia de bomberos, o sea la Voyning Fire Ambulance versión Matchbox bueno, acá pueden ver a este vehículo, como yo ya les dije, este es un camión modificado para hacer una ambulancia como yo ya les dije, es marca International, de hecho está basado en el camión TerraStar, está el camión ambulancia y bueno bueno, voy a descartarles, reseñarles algunos datos de la marca Navistar International todos sabemos que Navistar International pertenece a Triathlon que como sabemos es parte del grupo Volkswagen y aparte de pertenecer a la marca Volkswagen Track & Bus pertenece también a la Alemana Mann la Alemana Mann la Sueca Scania así como también la China V así como también la China Donfeng precisamente y bueno bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi autobús o sea, perdón, las cuatro ruedas de mi camión ambulancia así que pueda deslizarse perfectamente y bueno bueno, podemos ver que el color que está el color que predomina en este en este camión ambulancia de bomberos de la marca, como yo ya dije de la marca fabricante de aviones comerciales Boinig es el color rojo un color típico precisamente de la mayoría de los de los vehículos de emergencia que operan como vehículos de bomberos no solamente los carros bomberos sino que también hay ambulancia de bomberos y los vehículos de escolta de emergencia de bomberos también son de color rojo y bueno bueno, podemos ver bueno, podemos ver que acá tiene simulada su torreta de sirenas su torreta de luces de sirenas o de balizas como quieran decirle bueno, los cristales del parabrisas así como también de las ventanas laterales son polarizados de color negro tiene también simulado su limpia parabrisas tiene simulada también las puertas y las perillas de las cerraduras de las mismas están simuladas y detalladas en plateado bueno, tiene aquí una línea de color blanco cruzando los 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 costados del de la ambulancia y bueno, podemos ver ahí bueno, podemos ver ahí lo que sería precisamente el escudo de el departamento bomberos de la marca de la marca de aviación Boeing precisamente bueno y también podemos ver que tiene que es la unidad número 7026 como ustedes pueden apreciar y bueno o y también es también es la unidad número a 10 precisamente bueno y ahí podemos ver que dice Boeing Fire Ambulance quiere decir ambulancia de bomberos de de Boeing y bueno podemos ver que tiene aquí una aquí en el en el costado derecho también tiene unas 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 ventanas como ustedes pueden apreciar también polariza de color negro tiene sus luces de sirena también en color plateado y y dos mezcladas con rojo y plateado también tiene simulados sus compartimentos y están detallados las perillas las cerraduras de los compartimentos bueno sus llantas son en cromado plateado y bueno podemos ver que la la parte frontal también es en cromado plateado podemos ver que tiene está simulada la parrilla sus luces de de sirena de emergencia sus faros su parachoques su paragolpes su defensa como quieran decirle el espacio para la matrícula también lo tiene simulado y bueno bueno y aquí tiene también los mismos detalles que antes he mencionado solo que acá en el costado izquierdo no tiene la misma ventana ventana que tiene en el lado derecho y tiene otros compartimentos diferentes bueno estos son los mismos del otro del otro lado pero este es este más angosto es este es bueno este es más angosto y es un poco más largo y bueno y los otros detalles que ya mencionamos y los mismos detalles que mencionamos en el otro lado también los tiene y bueno y acá atrás bueno acá atrás bueno podemos ver que tiene simuladas también las puertas donde ingresan los paramédicos y los los doctores y enfermeros y las perillas de las puertas también las tiene simuladas el paragolpes o parachoques o defensa como quieran decirles también está simulado en plateado bueno las luces las luces por ejemplo de retroceso de freno y de y direccionales intermitentes también las tiene simuladas bueno pero no están detalladas y tampoco están detalladas las luces de sirena que están acá y bueno y bueno finalmente para recomendar este camión ambulancia se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox y a los fanáticos de otras marcas de autitos diecats también se los recomiendo y también se los recomiendo a todos los fanáticos no solamente de los vehículos emergencias sino que a los vehículos en general también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije me lo compré precisamente este me lo compré en una en una en un supermercado precisamente no me acuerdo bien cuánto me costó me costó como mil y algo pero eso más o menos me costó lo compré con caja incluida lo compré como producto nuevo no como producto segunda mano y por fin lo tengo en mis manos como yo ya le dije al principio y bueno y con esto finalmente os doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao